Música Estamos en el barrio de los policías de las 15 viviendas junto al intendente Batea Rapalini y parte de su equipo están llegando el gas natural aquí Si, si, esto es un proyecto que había quedado de Aníbal y bueno, se terminaron de hacer todas las conexiones y todos los permisos para poder dar gas a las 15 viviendas de los policías que esto era algo que había quedado pendiente Y pusimos mucho foco en este sistema porque obviamente, no solo porque hace frío sino la necesidad de tener los servicios básicos Por ejemplo, vemos algunas viviendas que tienen las chanchas lo que todos sabemos lo que significan los costos Con esto beneficiamos mucho al usuario reduciendo muchísimo los costos de mantenimiento y sobre todo, algo normal como tener gas, ¿no es cierto? No es lo mismo suministrar y hacer todo lo que se necesita hacer para 3 viviendas que para 100 viviendas pero para el municipio, para el intendente lo importante es que ya es una sola familia y multiplicada por 2 las familias siempre vale el esfuerzo así que el objetivo siempre está pensando en la familia de acá de Maipú y bueno, y de las armas como decía el intendente pero a nosotros nos importa tanto una familia como 100 como 1.000 Bueno, ahora digamos, se está habilitando lo que es el Barrio de la Policía también hay 4 proyectos más que bueno, a medida que ya los vayan habilitando el usuario se va a poder ir conectando hay 4 carpetas más en Juan Carlos que ya han presentado a la empresa también para empezar a generar toda la documentación y después habilitar y bueno, faltarían 6 más para completar los 16 proyectos que ya están en carpeta para los distintos barrios de Maipú ¿Estaba muy lejos el gas de acá? No, estaba a 200 metros pero 200 metros parecen una gran distancia cuando no hay la iniciativa y acá el gobierno municipal tomó la iniciativa de proveer del servicio a este barrio que se ha ejecutado hace poco tiempo y bueno, en este momento nosotros terminando los trabajos técnicos operativos para ya dar el fluido habilitar el fluido ya está habilitado sobre la red en unos 10 días aproximadamente va a quedar cargada toda la obra en nuestro sistema de computadoras y vamos a poder empezar a habilitar a cada uno de los usuarios que gestione el servicio de gas ¿no es cierto? O sea, queda disponible en la puerta de la casa de cada uno y cada usuario puede hacer la tramitación en Camusi para que le den el medidor y le instalen el servicio Sí, así es correcto ya el gas está disponible para todos los usuarios en este caso y cabe aclarar porque rigen ciertas restricciones al suministro de gas a raíz de que el sistema está saturado al 100% pero esto era una obra y un barrio presentado ya con anterioridad al 1 de mayo de este año con lo cual puede obtener el fluido cada uno de los vecinos puede habilitarse, conectarse a la red La ampliación del gas es muy importante seguramente próximamente vamos a estar inaugurando o trabajando con todo lo que es la cuestión de las cloacas para este barrio también de las 15 viviendas de policía así que bueno trabajando para tratar de llevar los servicios a todos los modepuenses que esto es como la misión que estamos que bueno que la gente nos elige para que pueda contar con todos los servicios rápidamente